¿Qué es la intendencia de la intendencia de Florida? El 24 día de los municipios y el 1 de mayo obviamente feriado. Entonces yo creo que lo mejor por ahora, yo ya le hablé con la intendente, es que los usuarios de comedores reciban una canasta de acuerdo a su núcleo familiar para que ya tengan para el fin de semana poder cocinarse en su propia casa, ¿verdad? Para Florida e interior. Así que yo creo que más o menos unas 500, 600 canastas se van a ir en el primer viaje y después vamos a ver cómo vamos a seguir repartiendo lo demás. Tenemos idea de llevar para el interior del departamento, para localidades que estén con necesidades o ver con las escuelas o de alguna manera ver cómo se reparten en el interior en lo posible. Gracias. 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 Gracias.